Continuamos aquí en La Expiación Continuamos aquí en La Expiación Bueno, bienvenida, muchas gracias Muchas gracias Jimena Gracias a vosotros por llamarme, la verdad que es buenísimo Bueno, contarle un poco a la gente, recién estaba comentando un poco de qué trata Clementina Sobre la historia de Juana que tras él brutalmente atacada por su marido Pierde, bueno, un embarazo y él se da la fuga, se desaparece de la escena Dejándola casi prácticamente moribunda, ella tiene que ser atendida Y tras negar obviamente que fue atacada por su marido Se le sugiere un asistencio social, un policía Y como único remedio se le da un botón de antipánico Que sabemos bien que es un botón que en la vida real pocas veces sirve Pocas veces es efectivo Bueno, a partir de ahí la trama se vuelve bastante atractiva, bastante rica En cuanto a incertidumbre que genera, en cuanto a misterio Porque esta mujer debe volver a su casa, luego a encontrarse con su soledad Con su falta de compañerismo y asistencia y comprensión por parte de las autoridades Y a vos te parece que desde un comienzo se trata de mostrar este lugar En el cual la víctima queda desprotegida frente a una situación de violencia Sí, o sea, la verdad que la idea desde el principio fue un poco mostrar cuál es el caso real Que de hecho en cuanto a casos reales hay situaciones que son muchísimo más siniestras y terroríficas Que las de la película Pero queríamos eso, mostrar un poquito cómo es la situación de desamparo total de una mujer Que por un lado no recibe como la ayuda que necesitaría Pero por otro lado ella misma se boicotea al principio, viste Para recibir ayuda también Porque hay muchos casos de víctimas de maltrato Que en un principio medio que avalan y perdonan y comprenden Pues por ahí ese maltrato y ese abuso Como que tardan un tiempo hasta darte cuenta de que no es culpa de ellas Que no están solas, que pueden salir de ahí Entonces queríamos mostrar eso Por un lado eso, cómo es el convivir con un miedo sin poder salir mucho de ahí Pero por otro lado yo tenía ganas también de darle vuelta Y de convertir, que me parece que la peli está dividida así En dos tipos de películas distintas Y esa segunda parte de la película es un poco la venganza de ella, viste Claro Como que la idea era eso, como bueno, ya está Salió de ahí, se dio cuenta, entendió que no Y ella misma y ella sola es la que tiene que librarse De eso Y trama, no voy a contar mucho, pero trama un poquito Claro Como su venganza o poder revertir El estado en el que se encuentra Que además es un estado que es muy particular Porque ella pierde un embarazo muy avanzado Pero tiene como esos síntomas todavía del cuerperio Que nada, que te dejan todavía hormonalmente mucho más desequilibrada aún Claro, de hecho empieza a escuchar risas y cosas de chicos Voces de chicos en la casa La casa se le vuelve un poco también una trampa, ¿no? Un poco siniestra Hasta un momento no se sabe si hay una presencia realmente extraña O parece un fantasma O son simples imaginaciones, ¿no? También Claro, y es para jugar un poco también con el cliché de las películas de terror Que son las películas que a mí me gustan Y que nada, y jugar un poquito con el género en sí Que es de bueno, ¿se está volviendo loca? ¿O de verdad hay alguien en la casa? ¿O de verdad? Y todos estos elementos, el cuerperio de ella, el maltrato La condición psicológica en la que está tan débil Pues ayudan a armar como toda la, ¿no? Como toda la historia, todo el ambiente Claro, y es muy interesante también de la película Que además de generar el clima oscuro y de terror Lo perturbador en realidad aparece desde otro lado, ¿no? Del que estamos acostumbrados en este género Y si bien la historia transcurre en esta casa que parece que está embrujada Lo perturbador aparece desde la violencia, ¿no? Que sufre por el marido Bueno, donde también recuerda cosas de su pasado Fantasmas de su pasado, ¿no? Que de eso va también la historia de ella Claro Sí, sí, es que yo creo que también Eso, como utilizamos el terror para contar otra historia Que es la del terror más real, ¿verdad? Como, digo, no es necesario una casa embrujada O sea, el terror está durmiendo a tu lado en muchas ocasiones Entonces, sí, nos servimos como de elementos Pero para contar otra historia Que ya te digo, para escribir esta peli Investigamos bastantes casos reales de otras mujeres Y de verdad, hay casos que son como mucho más fuertes Incluso que, o sea, parecerían ficción De las cosas tremendas que han vivido muchas mujeres Entonces, realmente el terror Y lo que te da de verdad miedo Está mucho más cerca de lo que pensamos Así que, nada, eso Jugamos un poquito así, con eso Justamente esto que decías vos Que en realidad el terror Pasa a ser lo que ella vive en su cotidianeidad Y no tanto lo sobrenatural Lo sobrenatural deja de ser lo que nos da miedo Sino que lo que nos da miedo es ver ese hombre Que maltrata a su mujer Vemos esa violencia Y eso es lo que nos da más terror, ¿no? Total, porque además es como En un momento siento que el objeto El malo, por ponerlo así Todavía más que dice aún De la película Nunca es el fantasma o el espíritu Que se siente en la casa Claro El malo es él ¿Verdad? Eso es como el marido Sí, entonces, bueno Yo creo que eso Que lo que nos sirvió Para lo que nos sirvió El cine de terror O estos elementos del cine de terror Es para contar como otra historia Ojalá que se haya Que se haya entendido así Y que se disfrute de alguna forma A pesar de todo, ¿no? Sí, de verdad Verdaderamente se disfruta Y se genera ese clima En el cual uno puede disfrutar En una película de terror Pero a la vez está viviendo Una situación que le es cotidiana Ver, lo vemos en los noticieros Lo vemos en los diarios Lo vemos charlando con cualquier persona Que esto es una situación real, ¿no? Que ya dejamos de escuchar gente Que lo desmiente Entonces, me parece que es importante Este tipo de películas Que para mí es un hallazgo Más que una producción audiovisual Porque rompe esas barreras, ¿no? Rompe la barrera Que se puede construir algo Realmente valioso Un testimonio audiovisual valioso Y que ingresa al espectador De una manera en la cual Lo hace reaccionar, me parece a mí Que eso es lo interesante de Clementina Que tiene ese componente No, por favor Me parece a mí que tiene Ese componente de a la vez Bueno, la búsqueda de entretener Como cualquier película de terror tiene Pero a la vez te está tirando Un garrotazo sobre algo Que es crudísimo, ¿no? Y es muy loco Porque cuando concebimos la película Esto hace ya un montón de años O sea, hace cuatro años Empezamos el coraje de la película Y para cuando pensamos Que iba a estar terminada Dicimos, bueno Todos estos movimientos feministas ¿Viste? Y de lucha de género y tal Y pasaron cuatro años Y las estadísticas Siguen siendo igual De siniestras que antes ¿Viste? No, no cambió nada Es como medio Al mismo tiempo Es muy frustrante Pero entonces La lucha continúa Siento que Que tenemos que seguir Nada Visibilizando Porque Por ahora la verdad Que no hubo grandes cambios Así que bueno Sigamos visibilizando Sigamos No sé Contando Historias reales Y sigamos charlándolo Yo creo que Que esta fue Es una de las maneras Creo yo Más interesantes Pero dicho sea de paso Tenés razón Hace cuatro años Más o menos Ese 3 de junio De 2015 Se abría la primer marcha Año 1 a menos Entonces Poniéndonos en consideración Si hace cuatro años Que estaba la peli Bueno Es increíble Que haya sido filmada Antes Me resulta difícil Pensarlo Sabés que también Pensaban los padres Que llaman a esta chica A Juana La llaman a la casa Y que a veces Bueno Uno tiende a señalar Con el dedo Bastante acusador A los padres Que no están O no contienen O que por ahí No sabían nada De esta situación Y de repente Se enteran Con que su hija Tiene una relación Bueno Con un tipo Que es enfermo Que tiene un problema Y que puede llegar A correr riesgo De su vida ¿No? ¿Cómo lo evaluaron? La posición De los padres ¿Cómo fueron? ¿Cómo decidieron Tomarla como estos padres? Que no por no querer Pero no saben nada No saben esta situación Es que sabes Hay una característica De los hombres violentos Que es que hacen Que esas mujeres A las que someten Digamos Las tienen como Bastante aisladas De su mundo Viste que En general La mujer Golpeada y abusada Termina como Aislandose un montón Y separándose De sus afectos Casi todas Mujeres que pierden Sus amistades Que pierden Su contacto Con la familia Entonces Por eso decimos A Juana Esto tan aislada Y tan Fuera de De lo que Era su vida No tiene amigos No tiene Su familia vive lejos Hay algo Eso como De la forma De ser De estos De estos violentos Que quieren Que la mujer Este solamente Para ellos Entonces no Inconscientemente No sé si será Pero de alguna forma Termina en eso Como abocadas Tan solo A estas personas Y es como Realmente una característica De estas mujeres Lo del aislamiento Por eso Tanto los padres Los personajes Que interpretarían A los padres De Juana O incluso Hay un Cuasi amigo En la oficina En la que trabaja Que nunca llegan A ella Nunca llegan A estar cercanos A ella Pero porque ella También los eyecta De alguna forma Sí Claro Bueno De hecho En la película Su marido Le insinúa Irse a vivir A Moreno Aún todavía Más lejos Pareciera que Bueno Que tratando De seguir tapando Su violencia Aislándose Cada vez más Claro 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 Y huir de ahí Y no tener que Explicarle nada A nadie Y eso Aislarse Y quedarse los dos Solos Eso es un poco Pero por eso Lo hicimos Realmente pensamos En Juana Como una víctima Casi que estándar O como El modelo Estándar De mujer Submetida ¿No? Sí Y me ponía a pensar También Una de las críticas Sobre la peli ¿No? Comentaba esto De que Una frase que me quedó Que dice Lo que no queremos ver Pero sabemos que está Y un poco Creo que eso le pasaba A Juana La protagonista ¿No? De De tener que vivir Esa situación Que no quiere ver Lo que le está sucediendo Pero sabe que Que la vive Sabe que está Sabe como Como ese hombre La trata Y bueno Y es una situación Que Que la escuchamos Que la vemos Como decíamos anteriormente Constantemente Claro Claro Viste que Que en un momento El menosprecio Que una mujer Siente por sí misma A causa De este Del maltrato psicológico De De su pareja Llega a ese nivel Viste Le disculpar al otro Lo entiendo Entiendo Él en realidad me quiere Pero se le fue la mano Viste Hay frases que son Muy típicas Y que Y que se siguen Repitiendo Entonces Juana en un principio En la película Es así Como bueno No lo denuncia Porque ya lo vamos A solucionar ¿No? Como todo va a estar bien Porque Eso En general Las frases de ¿Quién te va a querer Más que yo? ¿Quién? ¿Quién? Menosprecio También En cuanto a Pretender que tu pareja Es como Ningunearla Menospreciarla Si no sabes hacer nada Si no sabes Si estás fea Si estás gorda Si no Entonces Eso Esa mujer Además de aislada Se siente Tan chiquita Tan chiquita Tan chiquita Que piensa Que la única persona Que la van Castel Es como una cosa Es muy enfermiza Esa relación ¿No? Las relaciones En general De víctima Y de victimario Son enfermizas Son muy siniestras Hay que Digamos Para entenderlas Hay que estar dentro Uno desde fuera Seguramente Es más fácil de evaluar Y verlo como Objetivamente Pero estar ahí dentro Salir de ahí Es complicado Y entonces Eso Juana no lo ve Hasta que lo ve ¿No? Claro Y eso pasa En general Siempre Nosotros para llegar A entender Cómo era Juana por dentro Estudiamos Varios casos Eso De mujeres Que contaban Por ejemplo Te cuento una anécdota El sexo de la película No la íbamos No estaba en el guión Pero cuando estuvimos Leyendo sobre casos Y estudiando sobre casos Nos contaban Que todas esas mujeres Tenían como Un Como un elemento En común En todas ellas Que hablaban De lo bueno Que era el sexo Después de la reconciliación ¿Viste? Sí Entonces Tuvimos que Tuvimos que meter La escena de sexo Porque era claro O sea Eso Hay cosas Que se repiten Salir de ahí En el caso En el caso de Juana Fue bueno Haber perdido El embarazo Pero Pero sí Es muy loco Verlo desde afuera Pero estar dentro Está complicado también Salir No es fácil Sí Es muy interesante Es muy interesante Esto que nos comentás Sobre Bueno Las anécdotas Que han tenido Que han tenido Y que bueno Les han servido también Para contar esta historia O sea Les han servido Lamentablemente ¿No? Porque son situaciones Horribles Y también me ponía A pensar en que No es que en la película Vemos situaciones De violencia Que las vemos Más hacia el final Pero Durante el transcurso De la historia Damos cuenta de eso Por Por cómo vive ella Por Por sus pensamientos Por sus reacciones Por sus miradas Nos transmite Esa angustia ¿No? Entonces a partir de eso Nosotros damos cuenta De la violencia Por la cual Sufrió ¿No? Sí Si todo se insinúa Igual también Tuve mucha suerte Que es que la tuve A Cecilia Cartaseña Que es una actriz Impresionante Increíble Y Y si Si ella Dice con estos ojos Que tiene Logró transmitir todo Nada Y Ella Es como el motor De la película Y la que cargó Toda esa mochila Así que Nada Es un gran trabajo El de ella No sé si otra actriz Hubiera podido hacerlo Así de bien Digamos Era muy complicado Bueno También También Para Aparte También para la casa ¿No? Digámoslo También genera Ese clima Para el cual Ella se desarrolla La penumbra Esos sonidos La verdad Que la ambientación Que genera la casa Es impresionante Me gustaría Llamar la atención Por ejemplo Una escena Que no tiene que ver Con Con la trama Pero si tiene que ver Con esta sensación En la cual vive Esta mujer Que de repente Está cocinando ¿No? Que es una escena Que creo que es Una de las más Icónicas En el cual rebota Una pelota Entre las piernas Que yo me imagino Estar cocinando Y que me rebote Una pelota De goma Entre las piernas Y en el medio De la soledad Una casa inmensa Impresionante ¿Cómo fue construir Esas escenas? No Y mira Primero Diego Fleischer Que es el co-guionista De la película Y yo Conocimos la casa Antes de sentarnos A escribir el guión El que se sentó A escribir el guión En realidad fue a Diego Entonces siempre Que lo escribió Y que concibió Estas escenas Las concibió Siempre con la casa En la cabeza Entonces eso ayudó Un montón Porque a partir De conocer los rincones Empezaron a surgir Como todas estas Ideas más siniestras De aprovechar los espacios ¿No? Entonces Lo de la pelotita Surgió eso Por dos motivos Uno por eso Haber conocido la casa Haber conocido el pasillo Y habernos imaginado eso Y después hay una película Que se llama The Changeling Que es como muy Así a nivel Película de terrores También como muy icónica Que tiene una ceniza De una pelotita Que cae por una escalera Que nada La idea La quisimos hacer Como un homenaje A la pelotita De The Changeling Pero sí Sí Aparte es como Bueno Esa pelotita Es también Muy significativa No solo es una pelota Que va y viene Sino que también Juega con lo siniestro De lo que acaba de vivir La protagonista ¿No? Por eso es tan significativo Sí, sí Bueno El bebé que no fue Estas cosas Sí, sí La verdad que Jimena Impresionantes Los testimonios Que nos has dejado No sabíamos que había Esta parte detrás Tan profunda En el cual Buscaban casos reales En el cual Bueno Todas estas cosas Que nos contabas Que la verdad Están más que interesantes Y que Yo creo que tu película En ese sentido Es muy efectiva Porque Como te decía Combina Esto que tiene El género De entretenernos De buscar Alimentar A veces Ese yo interior Y después Tiene esto De generarnos Esa reflexión Esa interpelación De que no vamos a ser Los mismos Después de ver Clementina Y que realmente Vamos a poder Pensar en esto A nosotros Nos pasó esto Bueno En decir Bueno Detrás de esta película Hay algo Para convencer Conversar mucho más hondo Que lo que simplemente Se ve en la pantalla Y esto es lo que nos ha ocurrido Hoy Conversando con vos Qué bueno Bueno Me alegro Me alegro un montón La verdad que bueno Ojalá que la gente La pueda ver Y que sigan nada Que surjan Estas interrogantes Y que No sé Que se pueda discutir Y ver si llegamos A algún momento En el que no haya más Violencia Qué sé yo ¿No? Habría que intentarlo Jimena De mi parte También agradecerte Por esta comunicación Por haber profundizado Sobre tu película Que Como decía mi compañero Además de Entretenernos Nos deja Un mensaje Una reflexión Nos deja temas Para debatir Y no pasar Por alto Algunos temas Así que Bueno Felicitarte Y agradecerte Y te esperamos acá Bueno Cuando vos quieras Esperamos conocerte En alguna oportunidad Ojalá Me encantaría La próxima voy Y nada Y brindamos Gracias a vosotros Por la visibilidad La verdad que está buenísimo Para futuros proyectos Te esperamos De hecho De hecho Ya tengo otro Así que Pronto Pronto voy La próxima voy Gracias por todo ¿Tenés proyectos En mente Ahora estás Por filmar? Sí Estamos en plena Postproducción De una película nueva Que se llama Matar al dragón Ah Sí, sí Vi 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 ahí el título Sí, sí Sí, sí ¿Hay fecha de estreno o no? En estos momentos No, no Estamos terminando La postproducción Estamos con los Con los efectos Digitales Con el color Con la mezcla de sonidos Todavía falta un poquito Pero bueno Si sale todo bien A ver si para este año La tenemos terminada Y podemos proyectarla Bueno Muchísimas gracias Jimena De verdad Fue un placer Conversar con vos Igualmente Gracias Hasta luego Chau chicas Chau chau